Música 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 Toma! Criticazo para la cacha! Música Me da igual ya Música Música La tercera medalla y con todos los huevos en la corbata, yo creía que aquí perdía el bloque, el picoteo ese mataba que te daba gusto Música 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 Muy buenas a todos, que tal estáis y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy ChicoGateFenix y vamos a continuar con el capítulo de hoy de Pokémon Hergol Random Loque Digo random loque porque es un random loque extremo me lo dijeron la semana pasada y siempre lo diré y bueno, espero que hayáis pasado un buen fin de semana y obviamente vamos a continuar señores, a ver que ocurre en el capítulo de hoy vamos a recordar los poques que teníamos no teníamos cura, eso sí cura no tenemos tenemos el Rocky a nivel 18 con ataque estrujón ida y vuelta gigadrenado y terremoto estrujón pues lo que hace es simplemente que estruja el rival y le metes más fuerte conforme más PS tenga por lo demás semilla milagro le he metido por gigadrenado que puede aumentar a lo mejor un poquito más la potencia yo creo que se a lo mejor aumenta un 55 un 60 un 65 bueno es y ya está luego tenemos el cráneo golpe umbrío que son 140 que está muy bien batido para recuperarse polución que no está mal que tampoco me gusta y golpe roca que bueno esto es un ataque potente y bueno tiene el combi agudo para que retroceda el rival cada vez que le ataque bueno cada vez no una probabilidad y bueno que le afecta los golpes críticos a veces y bueno yo creo que podemos ir hacia el gimnasio ya porque si vemos en la ruta de arriba vale yo creo no lo sé pero si no recuerdo mal mira que hay la líder no está en el gimnasio parece ser porque hay una tía en medio a ver si mira no no se puede coger el pokemon de ruta porque hay una una tía y además el level cap es el nivel 19 con lo cual yo estoy a nivel 18 y no es plan vale aparte está a rocky casi va a subir el 19 y como que no voy a subir por la cara así va a pasar de niveles y no quiero aparte no tengo más poke para usar más que estos dos blanca es la idea de este gimnasio hace un rato ha dicho que yo también quiero una tarjeta radio se ha salido disparada está en la tarjeta radio así que vamos para allá por aquí hola soy blanca ha sido el concurso para obtener una tarjeta radio yo he venido porque quiero una pero es que las preguntas son muy súper difíciles vamos a ver preguntas si si se puede consultarme para pocajea eh ni de una de todas hembras si claro es cierto que el ceosocrista de bonguri para hacer los bonguri si son pero no es bongore vale es bonguri la cuarta realmente no se usa con magica si y la ultima es rossi la compañera de og y la hora de pokemon creo que es rosa no rossi no rossi no es wow ahora es la caña yo estaba convencida de que la tercera era bongore que mal en fin tendré que volver al gimnasio ahí se va para el gimnasio y bueno nosotros pues nos vamos ahí vamos a investigar un poquito por aquí no rossi rossi su dulce voz es terrible me gusta rossi la hora de pokemon que solo conozco su voz por aquí no hay nada con los pokemon a las que escuchan no nada se quedan dormidos así que si se utilizan en un sistema de radio mientras caminas por la hierba alta es poco probable que los tropece con uno algunos puntos de tu tarjeta azul y los he cambiado por pretendidos de regalos una mía muy buena conoce el programa de radio la contrasiña de buenas si puedes decirme la contrasiña del programa ganarás puntos acumulas puntos y esa chica de ahí te le cambiará por play de regalos aquí tienes tu propia tarjeta de puntos anda mira donde es tarjeta azul a ver y lo de la tarjeta de radio es esto de aquí y si vamos a la radio hot hot pero no me deja hacerlo de la contrasiña Sí Hot, hot Sí, correcto Creo que si me hubiera escuchado el programa Ha ganado un punto Enhorabuena por haber acumulado un punto Ha ganado una pokeball Aquí tiene El premio de consolación Ha confundido la tele con la radio Que bien Por aquí no me daban nada más, ¿no? Ah, la lotería Venga Nada Vale Pues nada Una pokeball Y una tarjeta azul En fin Vamos aquí ¿Vale? Voy a guardar Por si acaso vaya a suceder algo Y bueno No, por aquí no Es A ver Si me pone vuelta por aquí Por aquí, ¿vale? Para no tener que luchar con todas Aquí Dos combates obligados Oye, no te confío de machado Porque he hecho que me parezca frágil, ¿eh? Vale No te confío de machado Aguantas Bien Aguantas, bien Vaya Vaya Pensaba que eras más débil Vale Pues Vamos al centro Pokémon Porque no tengo más curas Así que Tengo que aprovechar Así que yo creo que Con esto y un bizcocho Vamos al centro Pokémon Volvemos a las 8 Tengo más curas Tengo más curas Vale Vamos por aquí Y bueno Yo voy a guardar aquí Por si pasa algo Vale Vamos con Rocky A ver Hola, soy Blanca ¿Y tú? ¿No estabas en la torre radio? Así que entradas Pokémon, ¿eh? Y lo cuidas bien A mí también me encanta Son tan monos ¿Que qué? ¿Que quieres enfrentar Blavie? Como quieras Pero te aviso Que son muy fuertes Vamos allá Con el tercer combate de gimnasio Que es Blanca Y a ver Y a ver ¿Qué ocurre en esta batalla? Dos contra dos Parece un combate justo Y de igual, de igual Vale Aquí Laptis Terremoto Presente Aguantarse Vale ¿Qué ocurre en esta batalla? ¿Evitas el ataque? ¿Hola? Vale No me la voy a jugar Giga Drenado Derechamente ¿Super Poción? ¿Qué ocurre en esta batalla? ¿Que ocurre en esta batalla? ¿Qué ocurre en esta batalla? No sé A ver Si Una de dos, o cambio y me hace lo mismo Al otro Porque si no le quita Toda la vida, le va a quitar media Aunque no sea eficaz O sea Ya habéis visto lo que hace picoteo La barbaridad, siempre eficaz Si no es eficaz, le quita media vida O dejo morir a Rocky Vamos a probar dejando morir a Rocky Porque vamos, es que Que tortura Bueno, pues hace una cosa ¿Y de vuelta? ¿Aguantas el puño cometa? Se lo carga Y encima era eficaz Número de golpe es uno ¿Qué raro? Vamos a ver Golpe hombrío o golpe roca Quita más el golpe hombrío Aguantas Es media vida lo que había dicho Toma Criticazo para cacha Me queda uno ya Vale, aquí no me la voy a jugar Aunque haya muerto ¿Qué es? ¿No me queda uno? Da igual, no voy a perder Aunque haya muerto Rocky Vale Pero podemos ganar la medalla Luego podemos intentar recuperarnos Batido ¿Aguantas? ¿Yo? Bueno, pues No se ha cambiado No se ha cambiado Encerramos ¿Porこれ no se puede oder? Ven aqui Jesus? Meta At greatest Esperamos ¡Eラ A L alt� Toma, chaval Toma Me da igual ya La tercera medalla Y con todos los huevos en la corbata Y yo creía que aquí perdía el bloque El picoteo ese mataba que daba gusto Es que yo, vamos Estoy flipando de lo que acaba de pasar Esto se merece un leque ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, eres cruel! A ver, yo voy a guardar aquí Porque... Si por algún casual se apaga el PC O algo, yo prefiero curarme en salud Vale Voy a guardar aquí hasta el estado Substate Voy a guardar también aquí en el En el DST ¿Cuál es el que estaba haciéndolo? Tío, ya no me acuerdo DST Vale, que le di un por culo ¡Pah! Oh no, has hecho llora la blanca No te preocupes Pronto se le pasará Siempre llora cuando pierde ¿Qué quieres? ¿Una medalla? Ah, sí, se me olvidaba Toma la medalla planicie Es lo que querías, ¿no? Echa a recibir la medalla blanca Con la medalla planicie Los Pokémon podrán usar fuerzas Fuera de combate Y toma esto también Contiene atracción Un movimiento que utiliza un Pokémon Todo tu encanto Pokémon perfecto para una moda Como ya así Al lado del parque nacional Que hay al norte Acaban de abrir un recinto Para pruebas deportivas Llamado Pokéflot Ya que se le dan también Los Pokémon debería ir a probarlo A ver La MT que me ha dado 45 Que no es atracción No me aseguro 45 Pantalla de luz Ataque de mierda Que solamente sirve para detener La mitad de los ataques especiales Con dos cojones En fin Vamos al centro Pokémon Y vamos a Cambiar El Splatyard ¿Vale? Para que lo tengáis Con la medalla y todo Del gimnasio Que estoy aquí Bueno Antes del channel Quiero curar Cojones Vale Muy bien Ahora le quito a Rocky El objeto Pongo a Rocky El primero O sea El cráneo Perdón Y lo dejo en el PC En la caja muertos Yo creo que la va a mover Creo Sí Vale Guardo aquí Vale Y como ya he dicho Vamos a cambiar ahora El Splatyard Vale Así Vamos a cambiarlo Quitamos Ponemos aquí Once vidas Quitamos Ash A Rocky Y ponemos La tercera medalla Que por cierto Se ve Como una mierda La medalla Porque Más o menos Combina Con el Con el tal Y bueno Ahora la veréis Le he tenido que poner Un poco de contraste ¿Sabes? Un poco de relieve Porque Vamos Vaya tela Con la medalla Vale Esta Ahí lo veis Once vidas Medalla planicie Y un suplicio La verdad Porque Vuelvo a repetir Ese pedazo De picoteo Me acaba de fusilar Le lojete Como un condenado Así de claro Porque ha salto Ese crítico Que si no Yo ni lo cuento Pero así de claro He tenido que coger Y quitar A Rocky A sacrificarlo Porque si no Cuando cambie El poke Ya habéis visto El picoteo Lo que hacía Me quitaba Toda la vida Casi Media vida Siendo eficaz O sea Siendo un ataque Normal me refiero Imaginaos Con un ataque Eficaz Como ha hecho Con Rocky Exagerado Espero que me toque Un ataque Así Porque es La polla En fin No me enrollo más Lo voy a dejar Por aquí Y nada Si te ha gustado Dale like Compártelo Con tus amigos Porque se merece Un like En este vídeo Y nada Suscríbete Para más Nos vemos mañana Con el capítulo Chao Chao Chao